Qué chingpa de vida, cuánto estoy con ella Qué chingpa de vida, cuánto estoy con ella No hay dudas, no se verás Incomparable Cuando estoy con ella, siento una alegría Que estremece mi alma Cuando estoy con ella, y es porque ella tiene Un encanto natural, que seduce mis sentidos Cuando estoy con ella Qué chingpa de vida, cuánto estoy con ella Qué chingpa de vida, cuánto estoy con ella Es que con ella, te siento una alegría Qué chingpa de vida, cuánto estoy con ella 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 No hay dudas, es José Veras Tú y yo sí Ey, 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 ey ¡Suscríbete!